El Club Deportivo Segorbe suma 8 victorias Tras 15 partidos oficiales, amistosos, Copa y Liga, llegamos a este parón donde el Club Deportivo Segorbe de Jesús Zapata suma 8 victorias, 3 empates y 4 derrotas El equipo finalizó la pretemporada invicto, jugó un buen papel en Copa hasta caer eliminado por un primera regional en tercera ronda Por otro lado, el equipo llega al parón octavo en la clasificación El Liga, nuestro amateur, todavía no conoce la derrota en casa Y es que el equipo ha vuelto a hacer del Sisterre un 14 Todavía queda muchísima Liga y este equipo no ha dicho su última palabra La directiva quiere poner en valor el trabajo de todos y en especial del cuerpo técnico y jugadores por todo su trabajo A todos ellos y a vosotros los que estáis ahí, cada día somos más